señores cómo están bienvenidos sean a una reseña más desde su canal de your fragrance en esta ocasión vamos a comentar este gran perfume de la casa de nishane o nishane como le quieras llamar fan your flames así es que caballeros si el vídeo les interesa no se despeguen los dejo con la intro muy bien amigos rápidamente vamos a ver los detalles como ya es de costumbre de pues todo lo que involucra no a la parte exterior del perfume cuando si lo te animas a comprarlo verdad te vas a encontrar con esta pues este tipo de embalaje extra que tiene una tipo de camisita un calcetín yo a veces le digo pero bueno esto es lo que trae básicamente toda la información esto es find your flames de la casa de nishane esto es un extracto de perfume y por la parte de atrás pues nada te vas a encontrar nuevamente con el nombre ingredientes el código de batch por este lado y pues más nada señores por el costado tenemos por acá el logo también del caballito y pues nombre y una que otra cosita viene un cajón es como tipo cartón muy muy duro que la verdad es de bastante buena calidad nuevamente tienes el caballito por acá nishane un extracto de perfume y es básicamente abre de esta manera como un tipo cajoncito después nos vamos a encontrar con una tarjeta que siempre nos trae esto viene como una pequeña postal básicamente donde hace algo de referencia verdad al perfume en cuestión nuevamente find your flames y acá en el fondo nos tiene las notas eso es señores básicamente lo que encontramos y después ya pasamos ahora sí a la fragancia como tal esta sí hay que detenerla con cuidado porque está así se llega a salir aunque viene digamos sentada en esta en este tipo de colchoneta cama que bastante bien bien bonito el estilo find your flames en este color azul metálico que me encanta me encanta este 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 color que le han puesto a este labor y pues como puedes ver nuevamente te tienes ahí nishane find your flame extracto de perfume en new york y en las letras pequeñas que están abajo que son básicamente las notas por la que parte de acá pues te vas a encontrar con él la pegatina esta y el código batch nishane un tapón como los de la casa metálico y bastante pesado bastante bastante pesado uno de los mejores atomizadores también del mercado tienen estos perfumes de la casa de nishane me encantan sus atomizadores como puedes ver mira distribuye bastante bien muy muy parejo y vamos a dejarlo secar tantito en lo que pues bueno vamos hablando de este find your flames este perfume señores a mí me causó bastante emoción bastante intriga tratar de alcanzar digamos a probarlo no y la verdad créanme que no me ha dejado para nada decepcionado este es un perfume muy alicorado el primer spray de hecho ahorita mismo que ya lo atomice aquí se ha vuelto o sea inunda todo este pequeño cuarto donde yo estoy y es un aroma bastante rico dulce al licorado vamos a ver sus notas para que nos demos una idea más o menos de qué es lo que estamos hablando como te puedes dar cuenta en las notas de salida nos vamos a encontrar con el coco con el ron en las notas medias encontraremos el tabaco la abatonca y en las en la base tendremos el cedro de china y el musgo de roble básicamente eso es lo que encontraremos en este gran perfume y mira efectivamente te gustan las fragancias alicoradas te gustan las fragancias con las notas con la nota perdón de coco aquí tienes un coco bastante realista lastimosamente yo no tenía este este perfume cuando hice mi vídeo de las fragancias con la nota de coco y pues bueno no pude meterlo pero créeme que hubiese quedado fácil fácil en el primer lugar sin lugar a duda este perfume amigos que abre con un coco tostado un coco quemado hay en mi país hay unas rueditas de coco se llaman cocadas estas cocadas pues son tienen no sé dulce ralladura de coco y todo esto y aparte están como inclusive de repente como quemaditas no bueno básicamente me huele muy pero muy muy similar a esa a ese pequeño dulce a ver si me encuentro una foto lo estaré poniendo por acá pero todo esto amigos bañado con con ese ron que es muy muy perceptible o sea aquí tienes un coco valga la redundancia que un coco alicorado un poquito tostado quemadito tal vez la nota de coco es la que más o menos es la que otorga digamos esa parte ahumada y después tienes ya una parte algo muy más bien dicho no algo muy muy amaderado ya en la parte del fondo efectivamente esto te huele a un pino a un cedro no a la no al cuerpo digamos a las a las ramas a las hojas del pino que tira más a un perfil verde este te huele más al cedro no a la madera como tal bastante delicioso tiene un toque muy de cierta manera lo siento hasta un toque fresco no sea que se deba tal vez quizás no sé el musgo que le dé esa parte entre fresca musgosa terrosa pero ya te digo siempre va a estar ese toquecillo de de coco bastante bastante pronunciado mira hay una fragancia con la cual algunos la comparan y es este jazz de maison martin manguiada yo lo he probado la verdad es que si me llega a de de alguna manera a recordar a este perfume aunque no es en realidad una copia exacta de cada cada uno tiene sus propias cosas este nishane aún guarda la la esencia no la firma de la casa lo va la vas a percibir bastante bien para qué temporada yo la veo usando este perfume sin lugar a duda otoño creo que es el mejor momento para usarlo aunque ojo como también había yo dicho que tiene ese toquecito de alguna manera fresco musgoso creo yo que también se puede usar en la primavera sobre todo en la transición o invierno primavera este perfume es una verdadera locura si no tienes un invierno tal vez muy crudo creo que también luciría muchísimo este perfume cuánto dura proyección y duración y todo esto estela tiene una muy buena un muy buen rendimiento alrededor de unas 7 8 9 horas ya va a depender también de ti de tu piel cómo te apliques también pero más o menos rinde eso proyecta decente ese es uno de los puntitos tal vez flacos de este perfume o quizás porque es un extracto de perfume no va a tener esa potencia no de proyección como lo que sucede tal vez si en las primero en los primeros tal vez 15 minutos que es como dije aquí a aquí atomice y se inundó este cuarto pero después se va pegando es un aroma ya te digo dulce alicorado con ese coco quemado tostado súper delicioso así es que yo creo que te va a quedar una estela de alguno de algún medio metro aproximadamente pero si es muy perceptible este perfume me ha dado cumplidos así es que señores altamente recomendable find your flames de la casa de nishan si tienen alguna duda alguna pregunta tal vez lo quieran conocer en formato de decant no quieres ir a hacer la inversión verdad completa te estaré dejando por acá no sé ni dónde está pero lo estaré poniendo el proyecto de verdad de decant que manejamos y esto me puedes mandar un instagram un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo en caso lo quieras probar así es que señores ahora sí el vídeo llega hasta aquí nos vemos en uno próximo bye